Oigan, vamos con este tema de Laura Zapata y Ernestina Sodi, que en el programa de Maxingut Sight dijeron que Laura Zapata pues no fue convocada al funeral, eso ya lo sabíamos, ¿no? Ella no fue invitada, de hecho no le dieron la noticia directamente, ella se entera por otras personas desde la hospitalización, nadie dijo, está muy grave ni nada, fue una coincidencia de que sus hijos estuvieran en el mismo hospital para ver a su papá, al papá de, al exesposo de Laura Zapata. Y entonces, ahora lo que dicen en el programa de la tía Max es que pues había una indicación, que supuestamente la indicación era de que si llegaba a presentarse Laura Zapata no la iban a dejar entrar. Ah, caray. Ajá. No, pero Laura Zapata muy prudente dijo a los medios, no, yo no voy a ir porque no quiero que la nota sea vino Laura, no vino Laura, quiero que la nota sea pues Ernestina. Pues es que además si llevabas cuantos años sin tener una relación cordial, pues prácticamente como casi 20. Y mandaría sus flores. No creo, ¿eh? Dijo que las iba a mandar. Ah, bueno. Dijo que sí. Pues más de casi 20 años sin tener una relación buena, un único reencuentro en la muerte de la mamá, pues de solo esos dos días que se vieron y de ahí este pues sería incongruente. O sea, sería incongruente por parte de la familia dejarla que esté y por parte de ella asistir. Pero qué fuerte, ¿no? O sea, qué duro ha de ser. Tú el otro día me decías algo fuera del aire que probablemente sí suceda. Que con el paso del tiempo, Laura sí, sí diga, híjole, sí me dolió. O sea, sí me dolió tener esta distancia y que se haya ido a este plano si que hubiéramos arreglado nuestras diferencias. Es que la estamos viendo como muy tranquila, muy, no, ya cerró un ciclo, ya, pues no sé qué, pero a lo mejor después con el tiempo y no mucho tiempo, obviamente. Diga, no, pues sí, es que debía haber hecho esto. Ajá. Debía arreglar las cosas. Cuando te das cuenta que a lo mejor fueron muchos malos entendidos, una serie de malos entendidos llevados a la intensidad total, ¿no? Porque a veces eso sucede. Estamos en un mal momento en nuestras vidas y todo se vuelve más grande de lo que puede ser. Y si nos ha pasado, yo creo que a todos que voltea y decir, ay, ¿por qué no le hablo a fulano? Es por esto. Por orgullo, muchas veces es por orgullo. Sí, sí, o sea, ¿por qué? ¿Cómo yo le voy a hablar si él fue el que me falló, me ofendió? Claro. Sacó la lengua. Entonces, bueno, pues estas hermanas no se volvieron, medias hermanas no se volvieron a ver. Dicen que los que son hijos de la mamá son hermanos. No, se supone que yo una vez investigué porque yo siempre decía eso. Ajá. Y ya busqué ahí la información y no. Y no, sí, son medios. No, son medios hermanos. Claro, evidentemente hay este sentimiento de que si eres de la misma mamá, como que es esto de que somos hermanos, ¿no? Pero con sanguíneos, pero no es cierto. Pues al final de cuentas no es verdad. Entonces, medias hermanas. Si tú dices, ay, a mí me vales, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Claro. Lo que tu corazón te diga. Sí, no, no, por supuesto. La Lore que es patito, es tu hermana. Es mi hermana, yo nunca le he visto como a mi media hermana. A mí no se me culpó. ¿De qué estamos hablando? Pero lo correcto. Científicamente. Científicamente. En el término exacto y correcto son medias hermanas, Ernestina y Laura Zapata. Y bueno, te digo, yo creo que en algún tiempo, en alguna entrevista, en unos años, tal vez se nos dé la razón y veamos a una Laura Zapata que diga, híjole, a lo mejor sí, estuvo muy feo, a lo mejor, y a lo mejor quedarse con esa parte de la vida donde, donde estuvieron bien. Porque hay que, hay que, hay que, obviamente le quedan más hermanas. Y no repetir la misma historia. Federica, Gabriela, Italia. Ya nada más quedan cuatro, cuatro. Sí, tres, pues son cuatro en total. Eran cuatro, no, eran cinco. Eran cinco con Ernestina. Ya se fue Ernestina, quedan cuatro. Quedan cuatro. Bueno, ajá, este, y entonces ya, ya vamos a ver qué pasa con, con, en los momentos difíciles de las otras hermanas o incluyendo la propia. Porque quién te dice que ella no se puede enfermar y que aparezcan las hermanas. Sí, porque las hermanas, pues también tienen su parte, ¿no? También. Vean ese video del show de Cristina que acaban de subir en muchos canales donde se ve esa unión en una, en una etapa muy bonita. Una etapa bonita, o sea, aunque digan, ay, es que, no, 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 sí se llevaban chilo. Y de hecho, cuando Laura narra los días de cautiverio, una a la otra le ayudaron. Una a la otra se ayudó para que no se volvieran locas, porque pues obviamente la situación era espantosa. Pero aparte, cuando compartes un momento tan intenso, digo, yo no he llegado a compartir un momento así, pero he vivido otros momentos con otras personas muy intensos y te unen para siempre. Sí, o sea, los momentos difíciles te terminan por unir o desunir. En este caso, en ese momento hubo unión y después la, y después esta discordia absoluta, ¿no? Creo que, creo que la historia de ellas por algo les tocó. Siempre dicen que a quien tienes enfrente en este momento es por algo. Sí, es lo que se dice. Y por algo les tocó vivir ese episodio tan espantoso y tan horrible que marca su vida, ¿no? Pero les tocó, porque pudo ser que Laura fuera sola, ¿no? O con otras hermanas o con una amiga, no sé. Pero el casca le tocó con Ernestina. Y por algo pasan las cosas. Así la historia de Ernestina Sodi, Laura Zapata. Oigan, recuerden que si es la primera vez que pasan por aquí, o han pasado muchas veces y no se han animado a suscribirse, es momento de suscribirse, de activar la campanita para que les notifique que hay nuevo contenido y que hay nuevo video. ¿Qué más? ¿Qué más? Anda, la princesa sucia ahí con sus efemérides. Sí, la princesita ya tiene las efemérides listas. Tú muy bien, princesa, como siempre. Gracias, princesa. Tú muy, muy bien. Dice, ahí las voy a poner, ahí están. El día de hoy es aniversario luctuoso de Lucho Gatica 6 y 4 de Mike Hernández, Agapito de Cero en Condo. Mira, tanto que lo compararon con Ricardo Peralta, ¿no? Se murió entonces hace cuatro años, Mike Hernández. Yo la verdad no ubicaba el nombre, ubicaba el nombre del personaje. Agapito. Ajá. Y que revivió ahora en la casa de los famosos, ¿no? Gracias a Ricardo Peralta. Sí, sí, sí. Gracias, princesa. No tienes más. Gracias por las efemérides. Gracias, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos.